Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro canal Tenorsar Spanish. En el día del hoy, vamos a solucionar cómo hacer copia de seguridad antes de subir a iOS 16 Beta. Asegúrese de hacer una copia de seguridad del iPhone antes de actualizar su dispositivo iOS, en caso de que algo salga mal y pierda todos sus datos. No se preocupe, vamos a mostrar tres métodos para backup su dispositivo iOS. Y ahora empezamos. Método 1. Haga una copia de seguridad de su iPhone en eCloud. Primero, va a la configuración y entrada a su ID de Apple. Ir a eCloud y desplácese hacia abajo para encontrar la copia de seguridad de eCloud. Asegúrese de su iPhone esté encendido. También puede hacer una copia de seguridad ahora. Y su iPhone comenzará a hacer una copia de seguridad en eCloud inmediatamente. Si no tiene suficiente espacio en eCloud para las vacas, también puede respaldarlo en iTunes. Todo lo que necesita hacer es conectar su iPhone a la computadora. Luego abre iTunes. Haga clic en hacer una copia de seguridad ahora y esperando que iTunes haga una copia de seguridad de su iPhone en local. Si no funciona, todavía podemos seleccionar otra opción. Este Norsare Icarefone. Para comenzar, descargue e instale Icarefone en su computadora. Luego inícelo y conecte su iPhone. En la interfaz, haga clic en respaldar y restauración. Aquí puede hacer una copia de seguridad de todos los tipos de archivos en el ordenador. Admite casi todos los tipos de archivos en su iPhone, incluidos los datos de aplicaciones. Una vez confirmado, haga clic en respaldar ahora. Icarefone comenzará a hacer una copia de seguridad de su iPhone en su computadora. Una vez hecho esto, puedes comprobarlo. Vaya a la vista de copia de seguridad de datos, puede elegir la copia de seguridad que desea restaurar en su iPhone. Si este video te ayuda, no olvides darnos un pulgar hacia arriba. Te agradeceré si te suscribes. Hasta la próxima. ¡Gracias!